Si te preguntas cómo retirar dinero de Colpatria en un cajero electrónico has llegado al video correcto porque te explicaré una guía paso a paso de cómo es todo el procedimiento dirigiéndonos directamente al cajero electrónico y explicándote cómo debes hacer este procedimiento con tu tarjeta débito del banco Colpatria además de ello te hablaré de los diferentes precios que deberás pagar dependiendo de si retiras en el cajero electrónico o en el cajero de la sucursal presencial de Scotiabank Colpatria así que si quieres aprender toda esta información nos vemos después de este intro ¿Vamos ahí? Recuerda que si quieres aprender mucho más contenido de Colpatria o de finanzas puedes dar clic aquí donde estarán mis videos donde por ejemplo he explicado cómo poder solicitar el certificado bancario de Scotiabank Colpatria a través de tu teléfono celular y obtenerlo en tan solo unos cuantos segundos además de ello si puedes dejarme un fuerte like y suscribirte a mi canal eso me apoya muchísimo y te estaré muy agradecido inicialmente te deberás estar preguntando qué costo tiene retirar a través del cajero electrónico y además qué requieres llevar para todo el procedimiento no te preocupes te va a contar en este instante que no tiene ningún costo así como lo oyes no requieres pagar absolutamente nada por utilizar el servicio de retirar dinero del cajero electrónico de Scotiabank Colpatria solo necesitas llevar tu tarjeta débito Colpatria que por ejemplo te la muestro por aquí y realizar el procedimiento que veremos a continuación pero debes saber que los montos que puedes retirar a través del cajero son desde 20 mil pesos hasta 1 millón 800 mil pesos sin ningún tipo de costo podrás retirar este dinero pero recuerda solo podrás retirar 1 millón 800 mil pesos al día si requieres retirar montos superiores al millón 800 mil pesos como por ejemplo 4, 5, 6, 10 millones de pesos deberás dirigirte a la sucursal presencial de Scotiabank Colpatria y realizar este procedimiento en la caja con un asesor y no tendrá ningún tipo de costo es importante recalcar que para realizar este retiro en la sucursal presencial de Colpatria se requiere que vaya el titular de la cuenta de ahorros además de ello deberá proporcionarle al asesor del banco la cédula de ciudadanía y la tarjeta débito de la cuenta de ahorros a la cual se requiere hacer este procedimiento lastimosamente no es posible realizar este proceso si no eres el titular del servicio esto con el fin de asegurar que la persona que tiene ese dinero sea la que realmente está registrada en la base de datos de Scotiabank Colpatria y esto es muy importante porque muchas personas creen que solamente con el hecho de ir con la tarjeta débito a la sucursal ya podrán retirar dinero y esto no podrás hacerlo si la cuenta es de una persona natural ahora bien si el retiro va a ser por parte de una organización o una persona jurídica no tendrás inconvenientes siempre y cuando dicha organización te haya dejado como titular del servicio para poder hacer retiros y en ocasiones pueden hacerlo diversas personas dependiendo el tipo de cuenta que hayas abierto en el banco Scotiabank Colpatria pero hay algo que debes saber y es que si realizas retiros menores a 1.800.000 pesos colombianos te generará un cobro de 11.500 pesos independientemente del valor que retires siempre y cuando sea menor a 1.800.000 pesos Colpatria te cobrará 11.500 pesos por realizar esta transacción independientemente del valor como te he mencionado así que si que requieres hacer retiros inferiores a 1.800.000 pesos te recomendaría utilizar el cajero electrónico para que no tengas que pagar absolutamente nada ahora vamos a dirigirnos directamente con nuestra tarjeta débito de nuestra cuenta de ahorros de Colpatria al cajero electrónico para que puedas ver el paso a paso de cómo se realiza el retiro de este dinero vamos ahí ahora que nos encontramos frente al cajero electrónico deberemos tomar nuestra tarjeta débito de Scotiabank Colpatria e introducirla donde se ve ese chip dentro del lector que estará parpadeando en una tonalidad verde lo empujaremos hasta donde nos permita y el cajero automáticamente empezará a cargar la tarjeta débito del banco nos dice tu tarjeta es de chip no la retires hasta que el cajero te lo indique por favor eso es muy importante no la retires hasta el final del servicio nos pregunta que si queremos un recibo por esa transacción así que si deseas tener un recibo deberás dar en el botón que se ubica al lado de la señal yo le daré que sí oprimiendo dicho botón seguidamente aparecen estas opciones retirar rápido, consultar tarifa o diferentes opciones en este caso le daré donde dice retiros porque quiero retirar un monto pero me pregunta de qué tipo de cuenta en mi caso será una cuenta de ahorros convencional así que tocaré el botón al lado izquierdo donde te señalo y nos arrojará el siguiente mensaje que dice puedes retirar máximo 1.800.000 pesos al día como te venía comentando con anterioridad y podrás elegir algunos montos que te sugiere el cajero pero como yo requiero una cantidad diferente a los que me sugiere le daré donde dice cantidad diferente luego de ello me arroja un mensaje que solo puedo retirar valores que sean múltiplos de 20.000 pesos y vuelve a reiterar que solamente se puede retirar 1.800.000 de este modo deberás dirigirte al teclado e inscribir el monto que deseas retirar y oprimir el botón verde cuando ya estés seguro en mi caso retiraré 600.000 pesos y oprimiré el botón verde para aceptar dicho valor o si te equivocas puedes oprimir el botón amarillo para borrar ese valor y escribir uno nuevo pero si estás seguro oprimes el botón verde para que el cajero empiece a hacer el proceso de transacción no te preocupes si esto tarda unos cuantos segundos es totalmente normal incluso en este caso particular me sale que si deseo hacer algún tipo de donación a esta fundación si deseas hacerlo solo debes elegir una de estas opciones en mi caso le daré no para este ejemplo que les estoy enseñando ahora bien el cajero me pedirá que introduzca la clave de 4 dígitos de la tarjeta débito de mi cuenta de ahorros y después el botón verde de esta manera escribiremos la contraseña de 4 dígitos y tocaremos el botón verde para confirmar que ha sido correcto este número ocasionando que el cajero empiece a generar la transacción y inicialmente me solicitará que retire la tarjeta en unos cuantos instantes donde el lector empezará a brillar y titilar del tono verde y nos solicitará al cajero que por favor retiremos la tarjeta para seguidamente otorgarnos el dinero que hemos solicitado a este cajero así que deberás abrir la mano tomarlo con tus dedos alarlo de una manera no tan fuerte pero si contundente y listo ya te generará el recibo que has solicitado desde el principio donde se podrá ver la cuenta de ahorros y los montos que has retirado en esta transacción así que vamos a la siguiente parte de este vídeo donde te voy a explicar algunos tips a la hora que vayas a retirar a un cajero de Colpatria vamos ahí y como pudiste apreciar así se retira dinero de Colpatria en un cajero electrónico recuerda seguir la guía paso a paso y si quieres puedes repetir este vídeo las veces que sea necesario para que puedas retirar dinero sin ningún tipo de inconveniente no olvides que debe ser el retiro de dinero múltiplo de 20 mil pesos puedes retirar 50 mil 100 mil 200 mil 1 millón de pesos cualquiera de estos valores pero nunca debería ser por ejemplo 32 mil 47 mil o 69 mil tiene que ser múltiplo de 20 mil pesos para que el cajero pueda ofrecerte este dinero sin ningún tipo de inconveniente ahora bien mi recomendación es si vas a realizar retiros superiores al millón 800 mil pesos podrás realizarlo sin costo en el banco en frente de la caja con el asesor presencial y si vas a retirar montos inferiores al millón 800 mil pesos hazlo a través del cajero electrónico para que tampoco debas pagar ningún tipo de valor por realizar esta transacción así que si el vídeo te ha gustado por favor déjame un fuerte like y suscríbete a mi canal que eso me apoya muchísimo y te estoy muy agradecido por este gran crecimiento que hemos tenido en la plataforma no olvides que si quieres aprender mucho más contenido de Colpatria puedes dar clic aquí y además pronto subiré un vídeo relacionado con la tarjeta One Light de Colpatria de crédito que estará muy interesante pero aún no te adelanto más de ese vídeo así que soy LozanoJK recuerda siempre ir por la sombrita para que no te me vayas a quemar la piel nos vemos en un próximo vídeo y de verdad gracias por todo hasta esa próxima ocasión ¡Chao, chao!